Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Golf México y la información no la tiene el señor Ricardo Ibarra. Por cuarta ocasión se realizará el Halling One Telcel Samsung, presentado por Imagen Radio. Sin duda el torneo que reúne a los golfistas más afortunados del país, que buscarán repartir la hazaña del Halling One y llevarse más de un millón de pesos en premios. El certamen será el próximo lunes 28 de octubre en el Club de Golf México y que recibirá a 160 jugadores. Para esta ocasión se registraron 221 Halling Ones a través del sitio web oficial, mismos que cumplieron con los requisitos, hombres que hicieron un hoyo en uno de 130 yardas mínimo y mujeres de 100 yardas. Este es el evento más exclusivo. ¿Exlusivo por qué? Porque tuviste que hacer la hazaña del Halling One para poder participar en él. Y no nada más hacer la hazaña, salir sorteado todavía. Por la cantidad de registros de Halling Ones que tuvimos, en una convocatoria que se hizo de septiembre del 2012 a octubre, perdón, a septiembre del 2003. Dicho torneo es integrado por 160 jugadores, entre los cuales se encuentran patrocinadores, invitados especiales y los afortunados Halling One, que son 120 que fueron seleccionados mediante un sorteo. Entre las personalidades que participarán se encuentra el presidente del Club Santos Laguna, Alejandro Iraragorri, así como el comediante Polo Polo, quien hizo un Halling One en el Club de Golf México. Mira, la verdad me siento muy contento y aparte en lo personal tuve la fortuna de hacer un Halling One este año y me tocó participar dentro del torneo, no por ser patrocinador, sino porque también tuve la fortuna de salir sorteado dentro de los 120 elegidos. Entonces, la verdad me siento muy contento. Telcel y Samsung estamos muy orgullosos de poder patrocinar, no nada más el Halling One, sino lo que es el Golf en México, ya que como lo comentamos en algunas otras entrevistas, desafortunadamente en nuestro país el patrocinio de las empresas privadas hacia el Golf es casi nulo. Entonces, estamos invitando también a que las demás empresas se atrevan a meterse a este tipo de patrocinios del Golf y que también ayuden a darle una plataforma a nuestros golfistas mexicanos que no le piden nada a los golfistas de la PGA Tour o de ninguna parte del mundo. A su vez, se contará con el jugador más joven en lograr un Halling One, Diego Abram García, quien invocó el pasado 10 de marzo de este año a 165 yardas en el club de golf Valle Escondido y que tiene una edad de 18 años, informó Ricardo Ibarra. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!